Yo no no. Pero mira esto. Este otro es Hello. Barra, guatile. Y yo. Jejeje. No me gustaron. Es que... No me va a gustar. Es que es. Hei ta que le da el amor. ¿Ni gustó el Kitty? No, ni gustó el Kitty. ¡Eh! Dos, uno. Hello. ¿Qué? Vídeo, vídeo. Quién hace que... ¿Qué más? Lo volé la hipoteca de... Lo volé. Hello. ¡Pero! ¡Cero! ¡Pero! ¡Sie por el rin por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡A luego! ¡Eh! ¡Me gusta por favor aquí! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Hija a casa con los Pabos reales te dice! ¡Vamos a sacar monos Pabos reales! ¿Isto es el burro? Vamos! ¡Vamos! ¡En busca de los Pabos reales! ¡En busca de los Pabos reales! ¡A la! Los apámenos ¡Gelo! 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 Aquí apareció no hay nadie ¡Gelo! 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 ¡Buenos días! ¡Gelo! ¡Gelo! ¡Halo! ¡Teày para yo también! ¡Gelo! ¡Morimos! la foto que estás viendo mira estoy viendo pues todas las fotos que están entre aquí la gente mira yo ya tenía de la polla ah sí está muy bien eh bueno vamos a ir a ver a los animales dijeron vale y que un saludo bueno que aquí está valencia la mora y la ven en este que hay que reducirla porque la vez fumada la sirve ahí como es la de los animales es muy bien el pavo que se va a ver vale vamos a ver a los animales va a ver yo no me acerco yo tengo pirola la aloceno y en esto está 2 euros y en esto está 1 euros mira que ricura de patas riquísimos vamos les me des una pata estos en la en el culo mira mira según tienen el culo ahí las de palencia las más mamás mira el culo ahí le das una patada jajaja acerca acerca ya está acercada ya está todo está todo por el palo de este cacho culo pues son preciosos no me das es la hora es la hora es la hora la niña es mamá piña que ha dicho que no fume eh pato pícatelo al otro pato venga eh no aquí las monitores de palencia las más guapas bueno y también la queque también es de esa hora igual jajaja Raquel y nosotras las más guapas eso hombre ya vamos a ver los animales y los colores de león león 이어 ya ostias jajajaja te cago en mi jajajaja garro pa mira 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 hijaaaaa ¡que ça fait duiiiituuu! ¡que ça fait duiiituuu! ¡que ça fait duiiituuu! queriii? NO ME side NO ME AND Around y ahí voy a captar toda la imagen vemos para allí vamos aputear a la gallina ahi les viene que eras imágenes ¡Que aquí hay una, aquí hay una pareja! ¡Que aquí hay una pareja! ¡Pero si no hay caballo! ¡Oye la gallina! ¡Ay la mila! ¡Pareja de la tijero! ¡Que no somos pareja! ¡Me cago en Cristo! ¡Me cago en Cristo! ¡Para ti es bueno que no estoy parejando! ¡No me van a matar! ¡Pero es que no se me va a matar en el medio! ¡¿Y qué? ¡Los de la papa! ¡Qué duro! ¡Que los burros no tienen que ver con los caballos eh Alejandro! ¡Alejandro! ¡Mira como un pelino de clase! ¡Mira todo la tijera! ¡Las rincona a la hembra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Habla de la tijera! ¡Aquí está Zamora! ¡Meón y palencia! ¡Mira como mola es! ¡Mira de un velo eh! ¡Mira aquí arriba! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira! ¡Tú! ¡Sonia! ¡Burra! 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 ¡Poneros! ¡Poneros para el vídeo! ¡Ya está! ¡Ya está aquí! ¡Mira eh! ¡Ey! ¡Mira eh! ¡Mira! ¡Mira eh! Un último hello, venga, díselo Hello Mira, mirad qué rayos Para meter una pata en un culo a todos El super pelo más bonito, eh Vamos a mirar si pillamos los ojos O sea, qué ojos Ay, miro Mira, miro, mira Jairo Ahí, Jairo, mira Jairo Ahí, ahí está Jairo Hay que enseñárselo Aquí hay un Jairo En Burgos Hola Jairo Jairo, es mi novio Jairo, que sepas de que la idea fue Laura, no me maté Vamos, que el reportaje se me lo se termina Vamos Vamos con el super reportaje Macho, siempre hacemos un reportaje ¿Vas a estar al pavo? Sí, ya Laura, Laura, reporta el pavo ese con el culo Eso es un pavo real, yo, eso creo Sí Es bien bonito, eh ¡Ahora, Samara! ¡Sí, tío! ¡Nos vamos, la mora se va! Y esas son palomas Vale La bonita la banda, por supuesto ¡SAMARA, te voy yo! ¡No te jodas! ¡Kate! ¿Cómo que no me puedo aquí? ¡Sí, jajaja! La verdad, limpiate los pies ¿Eso es? Sí ¿Eso es Andrés? ¿Eso es Andrés? ¡Estamos por aquí! ¡Estamos por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí, coño! ¡Por aquí hay gente! ¡A ver! ¿También está ahí aquí? Están ahí en Youtube Están ahí en Youtube, ¿vale? Están ahí en Cañuelos, en Burgo Segovia Avila ¿Avila? A mí me mueven las caras con cuadritos, ¿vale? Sí Yo también soy peor de... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!